Contamos con 69 patrullas púrpura a nivel país, con las cuales brindamos una atención diferencial, velando por la protección de la vida y la de sus familias. Nuestros hombres y mujeres de las patrullas púrpura trabajan en cuatro líneas de acción, educación y prevención. Brindamos información y sensibilización de los tipos de violencia mediante campañas, actividades de puerta a puerta, talleres, difusión en los medios de comunicación y en lugares focalizados con la ocurrencia de estos delitos. Disuasión de la violencia. A través del análisis criminológico priorizamos los esfuerzos de servicio de policía e intervenciones en coordinación con las instituciones responsables de la ruta de atención para casos de violencia de mujer, familia y género. Reacción y respuesta rápida. Facilitamos la denuncia y la orientación frente a casos de violencia de género con personal especializado en los CAI y estaciones de policía, activando la ruta de atención en el menor tiempo posible. Esta actividad se complementa con el seguimiento de las medidas de protección a las mujeres víctimas de este flagelo. Plan Cazador. Fortalecemos nuestras actividades operativas y de control para presentar a la justicia a personas involucradas en casos de violencia hacia la mujer. la familia y el género. Frente a este aspecto durante la presente vigencia, hemos logrado las siguientes capturas por orden judicial. Feminicidio. Violencia intrafamiliar. Delitos sexuales. La Policía Nacional de Colombia continuará aunando esfuerzos para erradicar toda forma de violencia de género, fortaleciendo la articulación institucional, la prevención, respuesta y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Denunciar te libera. Policía Nacional. Dios y Patria.